A ver, ¿y es como? Toma mi guillén y de aquí. Agarra, agarra. ¿Cómo hacemos? ¿No pasa nada? No. No andes, pa. ¿Cómo que no andas? La cámara, digo. Porque anda despacito, ¿por qué? No, 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 me voy a ir. Ay, parame, por favor. Mirá, se está formando todo. ¿Tornado qué es? Es un tornado, Naomi. Es un tornado. Mira, mira el viento. Mira, mira, mira allá. Allá, mira, allá. Oh, mira, se agarró feo. ¿Te sacudió? Sí. Sí, fue bonito. Ay, pero vine para acá. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, vale. Vamos, Dani. Y luego que te llevo a vos, no lo voy a ir. Es rápido. ¿Qué le dices, papá? Es que está pasando la rotonda, tiene que pasar, pero hay que ir a para allá. ¿Hacia dónde va? Para allá tenés que ir a allá. Mira lo que es eso. ¡Hala, mierda! Está volviendo, está volviendo. Está volviendo. Está volviendo a la ruta. Sí, no, está volviendo a la ruta. Está volviendo acá. Sí, 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 mejor. Volviendo, volviendo, volviendo. Esta vez no está de ahí, de ahí. Vamos, 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 vamos. Pasalo, pasalo. Pasalo, pasalo, pasalo. Dale, pasalo, 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 dale. Sí, está volviendo. Dale, 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 dale. ¡Uy! ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! Te levanto, te levanto. ¡Uy, mierda! Siga, no, no pare. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!